¿Alguna vez se han preguntado cómo trabaja la UME en los incendios españoles? ¿Cuáles son los pueblos favoritos de los madrileños fuera de nuestra región? ¿O qué va a pasar con las temperaturas de esta semana? Enseguida se lo cuento todo aquí, en Madrid Directo. Pst, escucha, ven, ven, que me toca, que es mi momento, que están cuchillando, así que voy a poder por fin aprovechar para presentar. Chicas, 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 espera, que me acaba de llamar el yuyu que acaba de aparcar y que he llegado corriendo, así que ya está listo, ¿eh? Tenemos que ponernos al día, Rafa. No hay heridos, es la buena noticia, tampoco hay ninguna persona intoxicada. Además, la de Casimiro no sería su primera estafa. Bajan los termómetros, pero estamos teniendo, hay que decirlo, uno de los veranos más calurosos de los últimos años y nos preocupa la factura. Por eso queremos saber qué consume más, el ventilador o el aire acondicionado a la larga. Yo estoy precisamente en la otra cara de este incendio que, como decías, asola desde aproximadamente las dos y media de la tarde. ¿Quién es la chola? Pues la seguidora número uno del Atleti. Yo no la conozco. ¿No la conoce? Bueno, pues muy atento porque creo que ya tiene todo preparado. Vamos con ella. María. Rafa, de verdad, sí. Es que tú hace tiempo que no esfolias. No. Tu piel. Más que nada. Sí, nada. Por favor, me voy a dejar a la cara. Me voy a dar un beso en tu crema. Hombre, claro que sí. Os he preparado un juego, poneros en pie. Música y a bailar. Cada fin de semana vamos a recorrer el mundo con las imágenes más impactantes que nos deja la meteorología. Parece que sí que llega. Esa lluvia, sobre todo, lo van a ver en la sierra. ¿Sabían, por ejemplo, que cuando las vacas predicen que va a llover, como hoy, se posan sobre el prado? Madre mía, cuánto humo hay aquí. Marta, date un chapuzón a nuestra salud, por favor, ya que nosotros no podemos y tenemos un poquito lejos la playa. ¿Tú qué eres tan científico? Tan hierbas. Tan hierbas, tan científico. Es que la lavanda es muy buena para dormir. Tú sabes que se utilizan las gotitas de lavanda en la almohada y duermes como un bebé. Tú ya estás bailando. Hombre, es una de mis canciones favoritas y de mis grupos madrileños. Está la Juanpe, la Favor. Bueno, hay un montón. Marta. ¿La quién? La Favor, Juanpe. Eris. ¡Ay, qué mono! ¿Te ha puesto la peluca también? Me encantaría comerte a besos. No podemos, por todo lo que está pasando, abrazarte, pero te llevo aquí. Coge aire, respira y disfruta con lo que ya va a llegar ahora. Ah, mira, sé que se lo sabes. Se ha prendido antes. Pablo, esa música, ahí. A ver qué tal. Repetimos, chicos, un segundo. Vamos allá otra vez, perdón. Repetimos, ahí. Es el directo. Parezco Conchita Bush, ¿os acordáis, no? De que gané Eurovisión. Es que te pareces a las Kardashian, pero... Y si aún no me creen hoy me toca mostrárselo en Collado Mediano. No, 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 no. Chau. Chau. Sedbon. Adiós. Juega. Gracias.